Acabo de morir tras estrellarme con mi helicóptero. No, pero se demoraron dos minutos, culiao. Dos minutos, weón. Soy Sebastián Piñera, expresidente de Chile. Tengo 74 años y he muerto este martes 6 de febrero de 2024 por la tarde en un accidente aéreo en la localidad de Lago... Tiene 33 mil likes. ...ranco, Chile.